¿Por qué te acabas la vida? ¿Por qué andas tan agachada? ¿Por qué te acabas la vida? ¿Por qué andas tan agachada? Cholita te han engañado Eso te pasa por apurada Cholita te han engañado Eso te pasa por apurada Te rogues que me esperaras Hasta servir a mi patria Te rogues que me esperaras Hasta servir a mi patria Y olvidaste de mi ruego Por vanidosa metes la pata Y olvidaste de mi ruego Por vanidosa metes la pata Polosa Montada porana ¿Qué pasa? Eso Tu paga no tiene precio, eso me das por quererte Tu paga no tiene precio, eso me das por quererte Acciones que no se olvidan, ni con la vida ni con la muerte Te quería no lo niego, te lo juro por mi vida Te burlaste de mi nombre, ahí te dejo por apurada Te burlaste de mi nombre, ahí te dejo por apurada Ya ves Cholita por apurada, ese tu orgullo se te acabó Te enamoraste de un pajarito y el pajarito te abandonó Ya ves Cholita por apurada, ese tu orgullo se te acabó Te enamoraste de un pajarito y el pajarito te abandonó Como losas, los pajaritos no Y ahora, a los españoles ¡Suscríbete al canal!